Esta es la instancia provincial de la Olimpíada Argentina de Filosofía que organiza la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Esta es la edición número 22. Y bueno, hemos elegido la universidad pública porque este es un proyecto de articulación de escuela media-universidad. Y bueno, queremos que los alumnos rindan en el contexto de la universidad y puedan articular los conocimientos de la filosofía preparándose ya para el nivel universitario. Por eso, esta Olimpíada que nació hace 22 años, como dije recién, tiene como finalidad fomentar la filosofía y bueno, con el dictum kantiano, digamos, atrévete a pensar por ti mismo. Entonces la idea es que generar una masa crítica de jóvenes que desde la filosofía puedan comprender críticamente la realidad, su realidad cotidiana y bueno, proponer pensar un mundo mejor. Este año se trabaja en tres ejes, ética, política y antropogeopolítica. Y bueno, los estudiantes van a partir de los textos de los filósofos, van reflexionando sobre las posturas de los distintos autores y tienen que realizar un examen a escrito. En la primera instancia, la instancia zonal, que ya pasó, digamos, fue hace un mes, los alumnos que aprobaron esta instancia con más del 60% de la evaluación pasan a esta instancia provincial. En Córdoba tuvimos cerca de 200 alumnos, estudiantes inscriptos, de todos los cuatro puntos cardinales de las provincias. Están participando ahora en la instancia final, clasificaron cerca de 80 y quedaron, hoy en día están cerca de 60 jóvenes escribiendo y pensando en la filosofía. A la instancia nacional pasan cinco por cada jurisdicción, por cada provincia. La instancia nacional se hace todos los años en un predio que tiene la UBA en Villa Langostura. En esa instancia también se toma otro examen como este, un poquito más profundo, siempre se va profundizando un poco más. Y de los dos primeros promedios, digamos, de esta instancia, pasan a una instancia internacional que todos los años se hace en mayo en distintos lugares del mundo, digamos.